¿Qué es el Procurador General de la Nación? ¿Qué es el Procurador General de la Nación? ¿Qué es el Procurador General de la Nación? Lo que sí es que aquí en los pasillos de la Dirección General de la Policía ya se dicen sobre los próximos cambios que se darían muy seguramente en los próximos días frente al director de la policía. Es lo que se ha dicho, no es oficial, pero se espera entonces un pronunciamiento por parte del gobierno frente a esta situación que está ocurriendo en la Dirección General de la Policía.